En la política del Estado, en el marco de la salud, todos los artículos que habíamos visto en una anterior clase tienen que ser el mandato que nos va a dar para hacer este plan sectorial de desarrollo. Otro mandato es el programa de gobierno. Como les he dicho, este plan sectorial es del anterior ejercicio, porque no había otro, entonces era el plan del gobierno que estaba de turno, donde sus objetivos eran la reducción de la mortalidad infantil a través de la mejora de la calidad de servicio y fortalecimiento de redes y la disminución de la exclusión en salud. Como les había dicho, entonces cada plan tiene una finalidad, un propósito y con los tres ejes, ejes o pilares en este plan, son ejes estratégicos, que primero es el acceso universal al sistema único de salud, el segundo es la promoción de la salud y la movilización social, y el tercero es la soberanía y rectoría del sector salud. Cada uno de estos ejes tiene su programa y su proyecto, como habíamos mencionado. Entonces, ¿cómo se elabora un plan de desarrollo? Esto es importante que ustedes sepan los pasos, porque también cuando veamos para la elaboración del POA, son casi los mismos pasos que van a servir de base para que ustedes puedan desarrollar un buen trabajo y comprendan cómo se elabora el POA. Entonces, primero el marco conceptual donde se estudia toda la responsabilidad del sector salud, lo que está en la constitución política del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo. Luego se hace un análisis de la situación del sector, que es lo que conocemos nosotros como un diagnóstico de la situación del sector salud, y luego se hace la propuesta de desarrollo, que es lo que, de acuerdo a ese diagnóstico, cuáles son las estrategias de implementación que vamos a desarrollar. Entonces, el mandato político y social es garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud, como lo manda la Constitución, la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas. Cuando hablamos de acceso de todas las personas, nos referimos al acceso universal y la construcción del sistema único de salud en el marco de la política SACSI. Ese es el mandato social. ¿Cuál es la visión, entonces? La visión del sector salud para el 2020, que la población ejerza plenamente su derecho a la salud, como lo manda la Constitución, en el marco de la atención universal gratuita y del sistema único de salud familiar. Entonces, las personas y familias y comunidades desarrollan prácticas saludables y el Ministerio de Salud y Deportes ejercen la rectoría sobre el sector salud. Entonces, aquí está en resumen lo mismo que hemos hablado. ¿Cuál es el mandato político que está en el plan de desarrollo? ¿Cuál es la visión, la finalidad? ¿Cuál es el propósito de este plan sectorial de desarrollo? Y esta diapositiva es importante porque cuando elaboremos el POA, en el formulario del POA, están las cinco políticas que tiene el Plan Nacional de Desarrollo. Y estas cinco políticas, ustedes tienen que conocerlas porque en base a eso, luego de acuerdo a las actividades que ustedes elijan, van a ir seleccionando a qué política pertenece. Las políticas son el sistema único de salud familiar comunitario. Ahí está todo lo que va a extender cobertura, fortalecimiento de redes, gestión de calidad, enfoque intercultural. Siempre cuando vemos el tema del POA, me preguntan qué es sistema único. Entonces, son todas estas cosas que estamos mencionando y que tienen que conocer. ¿Cómo se articula el plan sectorial de desarrollo? Esas cinco políticas se articulan con tres ejes. El Sistema Único de Salud Familiar Comunitaria se articula con el acceso universal al Sistema de Salud Sánchez. La movilización social, las determinantes de la salud y la solidaridad se articulan a la promoción de la salud y movilización social. Y la rectoría también se articula a la rectoría respectiva. Entonces, esta es la articulación que se da para que ustedes entiendan el plan sectorial. Entonces, repitiendo, nuestro plan sectorial tiene tres ejes estratégicos y cada eje tiene su objetivo estratégico. El eje del acceso universal al Sistema Único de Salud, su objetivo es efectivizar el acceso universal a servicios de salud integrales y de calidad sin costo en el punto de atención para toda la población. El eje estratégico dos, su objetivo es la transformación de las determinantes de la salud a partir de la participación social e intersectorial en el marco del derecho a la salud. Y el eje tres de rectoría y soberanía, su objetivo es recuperar y ejercer la autoridad sanitaria soberana a las instituciones que conducen y dirigen el sector salud, lógicamente, en el marco de la autonomía. Entonces, aquí está el eje uno, que es el acceso universal, con su objetivo, que ya lo hemos visto, y que tiene como programa importante la universalización y equidad al acceso al sistema de salud. Y su objetivo es eliminar las barreras que impiden el acceso al sistema de salud. Las barreras económicas, geográficas, culturales y de calidad. Y tiene tres proyectos, recursos humanos y redes de salud. Cuando ustedes, entonces, clasifiquen su actividad de todo lo que es recursos humanos, entra al acceso universal de salud, a la política uno, los saberes ancestrales, medicina tradicional e interculturalidad, y la gratuidad de acceso a los servicios de salud integrales. Acá tenemos los ejemplos de cuáles son los indicadores que se van a utilizar y cómo vamos a medir cada uno de los ejes y los proyectos que tienen. Solo para que ustedes lo conozcan, no es necesario que lo sepan. Luego pasamos al eje estratégico dos, que es promoción de la salud, que su objetivo es incidir en la transformación de las determinantes de la salud a partir de la participación social e intersectorial en el marco del derecho a la salud. Entonces, el programa dos se llama Gestión Participativa y Movilización por el Derecho a la Salud y su objetivo es dinamizar las tomas de decisiones de los actores sociales en cuanto a planificación, ejecución, administración, seguimiento y control. Lógicamente, corresponsabilidad con el personal de salud. Entonces, tiene también tres proyectos, este eje dos. Tiene aquí cómo se van, vamos a ir midiendo los diferentes indicadores para ir alcanzando. Y, por último, el eje estratégico tres, que es la soberanía, la rectoría y soberanía en salud, cuyo objetivo es recuperar y ejercer la autoridad sanitaria soberana de las instituciones que conducen y dirigen el sector salud. Tiene tres programas, que es la gobernanza en salud, para mejorar la conducción y regulación sectorial del Ministerio de Salud y Deportes, además de modular la parte financiera. Y tiene tres proyectos sectoriales, que es el fortalecimiento de la gestión técnica y financiera, la conducción nacional y autonomía territorial y la soberanía e inteligencia sanitaria. Entonces, también tienen cada eje estratégico, cada programa tiene sus objetivos, sus indicadores y su situación por la que estamos empezando y qué es lo que esperamos hasta el 2020. Entonces, por darles algunos ejemplos, entre las metas que tiene, está la esperanza de vida en nacer que sea mayor a 71 años, la esperanza de vida saludable mayor a 64 años, la tasa de mortalidad infantil disminuida a menor de 30, en el país actualmente sabemos que es de 39, razón de mortalidad materna menor a 100, ahorita es de 260, y el 90% de la población accede al sistema de salud cuando lo necesita. El 90% tiene acceso a la salud sin costo, cobertura de partos, son los indicadores que nos van a ir midiendo cuando evaluemos si el plan se cumple o no se cumple. Entonces, lo más importante de este tema del plan sectorial de desarrollo, si ustedes conozcan las políticas de salud, y a cada política qué actividades, qué proyectos pertenecen para que luego, cuando hagamos nuestras actividades de nuestra planificación, que vamos a hacer tanto en el examen, en el segundo parcial, y en el primer trabajo práctico, entonces nosotros sepamos cómo agruparlo y a qué política corresponde. No sé si tienen alguna pregunta de este primer tema, hay dos temas más que vamos a ir viendo. Doctor, ¿qué tal? Buen día. ¿Puede repetir los cuatro pilares del Plan Nacional de Desarrollo, por favor? ¿Alguna pregunta mientras coloco la otra presentación? Doctor, ¿este tema va a entrar directo al primer parcial? Parece que no activó su micrófono el doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¡Ve pueden Idioga! ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Gracias. 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 No se escucha nada, yo tampoco escucho. Julio, llámalo al doctor y decirle que no se escucha lo que él habla. Lo que pasa es que enviémosle un mensajito. Lo que pasa es que el doctor creo que está hablando, pero lo tiene apagado su micrófono. Sí, así es. Bueno, vamos a continuar. Si no hay preguntas de la primera presentación, vamos a empezar con la segunda. Hay preguntas, doctor, solo que creo que usted no nos escuchaba. Gracias. Pues el plan de desarrollo departamental fue elaborado también 2011 al 2015. Posteriormente no hay otro, por eso es que lo presento este actualizado, con la colaboración de la cooperación holandesa. Estos fueron los que participaron. Y lo primero que se hizo fue articular también el Plan Nacional de Desarrollo con el Plan Departamental de Desarrollo. Entonces el Plan Nacional de Desarrollo con las cinco políticas que ustedes tienen que ya ir conociendo y memorizando, que son el Sistema Único de Salud Familiar, la Movilización Social, la Determinante de la Salud, Solidaridad y Rectoria. ¿Cómo se articula con el Plan Departamental de Desarrollo con el Plan Departamental de Desarrollo? El Departamento definió cuatro políticas. El desarrollo único, perdón, el desarrollo del Sistema Único Intercultural y Comunitario. Los agrupó la política, movilización y determinante en lo que se llama promoción de la salud, movilización social. Solidaridad se mantuvo como política y la rectoría también. O sea, como ven, el Plan Nacional de Desarrollo o el Plan Sectorial de Desarrollo tiene tres ejes. En cambio, el Plan Departamental tiene cuatro. El Plan Nacional de Desarrollo tiene cinco. Todos tienen que estar articulados. Cuáles fueron los problemas que se determinaron en ese entonces para elaborar este plan fue la baja calidad y cobertura de atención de servicios de salud. Perfiles epidemiológicos del Departamento del Bene, donde predominaba en ese entonces la malaria del dengue. Alta tasa de movilidad infantil y materna, que sigue siendo así actualmente. Prevalencia elevada de la defección crónica, o sea, la talla baja. Y la débil inversión en la gestión de salud. Cuáles son las oportunidades que había y que sigue habiendo que IDH, los impuestos de hidrocarburos, porque según la ley se puede invertir para salud. La red de servicio departamental que hay en todo el departamento. El personal de salud especializado y con experiencia. Algunos programas de inversión. Actualmente se cuenta con el seguro, el SUS. El SUS había en su momento acá en el departamento. Programas de nutrición cero y la cooperación internacional. Igual que el plan sectorial de desarrollo, igual tiene sus metas para cada dos años. Y tiene su estrategia, que era universalizar el acceso al sistema único intercultural y comunitario de salud. El consolidar el nuevo modelo de salud familiar y el control epidemiológico. Cuáles eran las operaciones que se pensaba hacer en este plan departamental de desarrollo. Las estrategias, cada una de ellas con sus indicadores. Entonces, aquí están las metas, cuáles eran las principales operaciones. Entonces, esta presentación es básicamente para que vean cómo se articula al Plan Nacional de Desarrollo. Esas cinco políticas del Plan Nacional de Desarrollo son las que ustedes tienen que conocer a detalle. ... ... Gracias. Gracias, doctor. Alguien que le diga. El doctor no escucha, creo. Parece que no ha activado su micrófono, no sé. Y no está hablando nada del doctor. El internet que está un... Sí, porque está activado su micrófono. No nos escucha porque yo tengo hartas preguntas y no las puedo hacer. Alguien activa su cámara y ya le enseña. ¿La preguntona? Ya le activé y no me hace caso ni con seña. No está proyectando nada. No hay ni proyección, no hay... No hay, no hay. Está su cámara a medida que... Creo que está en la pantalla positiva, pues. Porque son tres. Tantas preguntas y tan pocas respuestas. El otro día él se olvidó de activar su... No sé qué, dijo. Ahí van a disculpar, no los escuchaba. Dijo, por eso yo digo que debe ser lo mismo. Pongamos música de fondo, miento. Ya. Debe ser la señal. Es la señal, chicos, porque a varios compañeros lo ha votado. Es la señal, joven, está horrible. Yo lo veo pestañeando el doctor ahí. No nos escucha, pero... Se está haciendo ojo. Trata de más que el presidente le habla a su privado y le va a conocer que está mala señal. Ahora, eh... Que no lo escucha. Sí. Está... Lastimosamente estoy en el centro de salud y acá la señal es un poco mala. Pero parece que ya ha mejorado porque ya recién los escucho. Si tienen alguna pregunta de las dos anteriores presentaciones, para que así mientras voy colocando la tercera para terminar la clase. Sí, doctor, quería una pregunta. ¿Cuáles son los cuatro pilares fundamentales, doctor, del anterior tema? Ya. O sea, los cuatro pilares que tienen que estar articulados, el Plan de Desarrollo Departamental, eso lo elaboró la gobernación del Departamento del Venido. Y esos cuatro pilares tienen que estar articulados con las cinco políticas del Plan Nacional de Desarrollo, que es el Plan del País, de Bolivia. Entonces, sí, los cuatro, el primero, el primer pilar es el tema del acceso universal al sector salud, que se concuerda con la Política 1 del Plan Nacional de Desarrollo. La Política 2 y 3, que son las de promoción y las determinantes, se le aúnen en un pilar que es acá, que es el de promoción y movilización social. Luego, el otro pilar es el de solidaridad, que es igual que la Política 4. Y el pilar cuatro es el tema de rectoría del sistema de salud, que también se concuerda con el Plan Nacional con la Política 5. Entonces, esos son los cuatro pilares que tiene el Departamento. Enseguida vamos a ver los pilares que tiene el CEDES, el Plan Estratégico Institucional del CEDES. No sé si está clara la respuesta. Eso tiene que... Doctor, ¿cuáles son las cinco políticas que ha hablado? Las políticas ya se las he mostrado tres veces, no sé si las han visto. Entonces, se las he mostrado tres veces. Uno es mejorar el acceso universal. Dos, el tema del determinante de la salud, promoción de la salud de la TRED. La cuatro es solidaridad y la cinco es el tema de rectoría. Esas se las he ido mostrando porque todo tiene que estar articulado con esas cinco políticas. Y cuando nosotros hagamos nuestra planificación operativa, también vamos a articular nuestro POA a esas cinco políticas. Son esas cinco políticas que ustedes tienen que conocer. que se las he ido mostrando en las distintas diapositivas y se las vamos a seguir mostrando todavía. Porque eso es reiterativo y ustedes tienen que dominar. No sé si se ve claro. Doctor, Georgina, Nicole. Entonces, las cuatro políticas que son los del Plan Sectorial de Salud son la base para el Plan Nacional y Departamental. Están articulados. Cualquier plan que se haga en el país tiene que estar articulado a esas cinco políticas que es el Plan Nacional de Desarrollo, para que lo entiendan. Es el Plan de Bolivia. ¿Qué tiene Bolivia como plan? El Plan Departamental es ¿qué tiene el Beni como plan? Entonces, ese plan tiene que estar articulado y tiene que estar de acuerdo a esas políticas, así como les mostré con sus leyes. El Plan Sectorial es el Plan del Ministerio de Salud, el Plan Sectorial del Sector Salud. Entonces, eso hemos visto que tiene tres ejes estratégicos que están articulados porque engloba a las cinco políticas. Eso quiere decir articulación. Y cuando ustedes hagan su plan de su centro de salud, tiene que estar articulado a esas cinco políticas. Tiene que pertenecer a alguna de esas políticas. Eso se llama articulación, que es un paso importante en la elaboración del foco. No sé si se quedó claro. Ahora tenemos tiempo todo el fin de semana. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, estos temas que está avanzando ahora es para el primer parcial, disculpen. Sí, para el primer parcial solo nos falta una clase más, que es la evolución de la administración, que con eso estaríamos cerrando el próximo martes ya la materia para el primer parcial. Que ya está fijada, creo, para el 8 de junio, si no me equivoco. Gracias, doctor. Entonces, vamos a ver la última presentación en forma rápida. Como ven, estos son modelos de algunos planes estratégicos de desarrollo que estamos mostrando. Primero hemos mostrado el plan sectorial del Ministerio de Salud y Deportes. Luego hemos mostrado el PDD, que es el plan de desarrollo del departamento del BENI. Y luego vamos a mostrar el plan estratégico institucional, que es un plan de desarrollo del CEDES-BENI. Entonces, todo esto para que ustedes conozcan cómo se elaboran los planes. Y eso es importante porque aquí, igual que en el anterior, le estamos mostrando el PAY del 2011 al 2015. Porque las autoridades que han pasado por la gobernación y por el CEDES, al no saber elaborar un plan, no lo han hecho, no lo han actualizado y seguimos con planes desactualizados. Entonces, por eso que les muestro esto, que no es que esté pasado de moda, sino que no hay nuevo. Y, como ven, es fácil. Así que cuando alguno de ustedes sea autoridad departamental o del CEDES o de una red, ya van a saber elaborar un PAY, van a saber elaborar un plan de desarrollo y no va a haber necesidad. Y lo van a poder actualizar eso porque parece que los que están actualmente no conocen los que han pasado por ahí. Entonces, igual, para hacer un plan, ya estamos viendo. Primero se hace un diagnóstico. Y en el diagnóstico del CEDES-BENI, primero es que había una pobreza y déficit habitacional. El departamento del BENI es uno de los más pobres y tiene insuficiente acceso a los servicios básicos. La mayoría de la población no accede a los servicios de salud. Esto que les estoy dando es hace 10 años y se van a dar cuenta que siguen los mismos problemas. Porque hay barreras, ¿no ves? Barreras económicas, culturales, geográficas. El recurso humano, o sea, el personal de salud no está actualizado y son escasos los especialistas. Y si hay especialistas están en el área urbana. Los servicios básicos en el área urbana son más o menos, así como en Trinidad, y en el área urbana no existen. No se cuenta con recursos y sistemas oportunos de alerta y distancia para los problemas de salud. Prueba de ello, ahorita estamos con una pandemia que no se ve en la ciudad. En cuanto a la sociedad civil, no ha estado organizada, no recibe comunicación, educación de parte del personal de salud. Y solo la atención se basa en la atención clínica y no en la promoción y la prevención. Los valores, toda institución tiene que tener valores. Igual ustedes cuando vean cómo se elabora la misión, ahí les dice que tienen que tener valores. En este caso el CEDES tiene como valores la transparencia, el respeto y tolerancia, calidad y trabajo en equipo.